Mientras te espero en el bar. Mientras te espero en el bar, escribiré algún poema para que nadie pueda dudar que me han ido a trabajar. Mientras te espero en el bar, escribiré algún poema para que nadie pueda dudar que me han ido a trabajar. Mientras te espero en el bar, escribiré algún poema para que nadie pueda dudar que nadie pueda dudar que nadie pueda dudar que nadie pueda dudar que nadie pueda dudar. Mientras te espero en el bar, escribiré algún poema para que nadie pueda dudar que nadie pueda dudar. Mientras te espero en el bar, escribiré algún poema para que nadie pueda dudar que nadie pueda dudar que nadie pueda dudar. Mientras te espero en el bar, escribiré algún poema para que nadie pueda dudar que nadie pueda dudar. Mientras te espero en el bar, escribiré algún poema para que nadie pueda dudar que nadie pueda dudar. Mientras te espero en el bar, escribiré algún poema para que nadie pueda dudar que nadie pueda dudar que nadie pueda dudar. Mientras te espero en el bar, escribiré algún poema para que nadie pueda dudar que nadie pueda dudar. Vamos a dormir a fiesta Vamos a dormir la fiesta Vamos a dormir la fiesta ¡Vamos! Vamos a dormir la fiesta Esta noche la verás Es que salga la luna ¡Vamos! 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 Yo no quiero descansar Quiero ensayar este paso ¡Vamos! 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 Gracias.